Ciudadanos consultados en este municipio de San Francisco de Macorís, en torno a los resultados de las primarias del PLD, en los candidatos presidenciales, externaron su posición este lunes. Eso estaba plantado, ese sistema, eso es verdad. Cambió demasiado rápido, porque cuando una máquina de un momento a otro tira una evolución para un lado y de pronto se descontro... ¡Pah! ¿Eh? Sube el otro gallo. No, 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 no. Está muy rápido. No, eso estaba plantado ya entre Danilo y el Boquita Suave ese. ¿Cómo que llaman? El Gonzalo. Ya eso estaba preparado, el Leonel está listo, porque el Leonel ya tiene demasiada tacha encima y ya la gente, la mayoría, un 60% no quería votar por él. ¿Eso sistema estaba listo? Eso estaba plantado. El proceso por un lado está bien, oíste, pero por otro lado no está muy bueno, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que hay un yun yun ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Sí, estoy de acuerdo. Para mí son las elecciones más sinceras y más transparentes que han podido ver en San Francisco de Macorís. Nunca he visto en República Dominicana algo como lo que sucedió ayer. Lo que sucedió fue que el presidente, Leonel Fernández, tenía una cuenta con el país, con todos esos delincuentes de Odebrecht que tienen presos todavía. Él pensó que se le iba a olvidar lo que el pueblo, Franco Macorísano, ha pasado con él y el PLD. No, se equivocó. No sé, no sé, no sé nada de eso de elecciones. No, 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 estuvo bien, estuvo bien. ¿No hubo fraude? No, no, estuvo bien. ¿Leonel dice que sí, que lo enriquece? No, no, pues un ladrón, ese tipo había que acercarlo de ahí, porque vamos a seguir con eso, nos vamos a desengañar otra vez a la misma gente. Sangre nueva que queremos. Luis Abinader y Gonzalo Castillo, que yo no soy peleadita, pero Leonel ya está mojado y todo eso, ellos ya están. No. ¿No hubo fraude? No. ¿Leonel dice que sí? No hubo fraude. Claro, 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 la gente fue y votó. ¿No hubo fraude? No, hubo fraude, estaba todo bien ahí. ¿Gano Gonzalo? ¿Gano Gonzalo? Eso dicen, pero yo creo que no, eso fue una pera que le dieron a Leonel. Leonel pedió legal. ¿Pedió legal? Sí. Mentira, todo fue bien, claro. ¿Y esto, Leonel, qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Quiero agradecer a lo que pasó, porque hay que darle oportunidad a sangre nueva. ¿Piensas como fraude, sí o no? No, no hubo fraude. ¿Leonel dice que sí? Ah, está bien, él lo puede decir, pero no hubo, no, ahí no hay fraude. Eso fue limpio, para mí que fue limpio. ¿No hubo fraude, sí o no? A mí me parece que no, porque, como que no. ¿Cómo fue? ¿Qué le parece? ¿Cómo fraude, sí o no? No, para mí yo creo que no hubo fraude. Llama poderosamente la atención los cuestionamientos al nuevo sistema automatizado. Así lo expresaron los ciudadanos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.